El tigre es el más antiguo que el Gachí, porque el tigre se inauguró primero que nuestro municipio. Por todas estas tierras habitaba un tigre que mantenía azotados a los campesinos de toda la zona antioqueña. Se dice que se andaba desde Zaragoza hasta Malti. Los arrios cuando los cogía de la noche en el camino hacían chozas en cambio para evitar el ataque del tigre, como también encendía un fuego para así aumentarlo. Cuando iba por el hoy vereda del Jalón, donde se encuentran las cuevas del tigre, se hizo noche y no podía continuar con su viaje porque los ataques del tigre se presentaban con mayor frecuencia en las noches. Ese buscó refugio en las cuevas. Ya se me hizo tarde, me tengo que refugiar en esta cueva. Ella buscó refugio en las cuevas sin saber que en esa cueva era habitual que se refugiara el tigre. Papá, si escucharon esos chichidos, al parecer vienen desde la cueva. Vamos a ver. ¿Y qué haremos con ella? Tengo una idea. Tengo la del comisario, de encima que la encontramos en las cuevas de tigre. También hay rastros de sangre. Vamos. Este lado es más efectivo en contra de los tigres. Estamos dispuestos a todos contarle más a los tigres. La matamos. ¡Hasta la de los tigres! ¡Oh! Ha! ¡Gracias!